Música 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 Báil, báil, báil El que rega en la Huasteca se casó por vez primera Porque hoy salió una oferta que yo también la quisiera Se enamoró una maestra para que lo mantuviera Que regé, que regé, que regé, que regé ¡Aplausos a la Víctor Valerado! 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 ¡Aplausos a la Víctor Valerado!